Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados, dos de ellos en el estudio CNN, uno de ellos vía telefónica, por estar aquí para hablar de lo que está ocurriendo en México, particularmente en una comunidad indígena michoacana, que se ha visto enlutada en estas últimas horas con motivo de sucesos que deben ser investigados, que están siendo investigados y que deben ser esclarecidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha enviado visitadores y peritos, en este caso al municipio de Aquila, Michoacán, y también al municipio de Calera, en Zacatecas, por otro acontecimiento del cual hablaremos también esta semana. Pero nos detendremos esta noche sobre lo sucedido precisamente en esta comunidad de Santa María Ostula, en Aquila, Michoacán. Estamos hablando de un suceso que trágicamente hizo perder la vida a un niño de 12 años, a cuatro personas más que resultaron lesionadas, entre ellas una niña de seis años lesionada, un adolescente de 17 años de edad, durante esto que es identificado como una agresión del ejército mexicano en esta comunidad. El grupo de coordinación Michoacán ha reconocido y ha lamentado este ataque en contra de la población civil, según reporta, entre otros, esta organización llamada Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hay un comunicado que emite la comunidad, es un comunicado donde se hace un llamado al pueblo de México, al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se narra lo sucedido este 19 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, y bueno, pues es una narración que tendremos de viva voz en esta noche, precisamente con dos personas clave de esta comunidad, Agustín Vera Ramírez, que es el jefe de tenencia de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, en Michoacán. Agustín, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Está don Ezequiel Celestino, él es presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, en Michoacán. Ezequiel, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Y vía telefónica, hemos invitado al colega periodista Juan Velerías. Juan es un periodista que ha dedicado buena parte de su trabajo profesional a la investigación de casos relacionados con el ejército mexicano, y diversos temas que en este momento es importante, pues, traer a colación con motivo de lo que está sucediendo en México con este caso. Gracias, Juan, por estar aquí. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Un gusto, Carmen. Gracias. A los tres. Agustín, ¿cuál es la narración de hechos? ¿Qué sucedió en su comunidad? Lo que venimos nosotros a comentar específicamente el pasado domingo, el día 19 de julio, nosotros tenemos diferentes actividades en la comunidad, cuando alrededor de las 10, 10 y media de la mañana recibimos un llamado por radio, porque nosotros tenemos la comunicación por radio, porque no hay otro medio, no hay teléfono, no hay celular, no hay nada, solamente por radio. Y fue cuando recibimos la noticia de que nuestro comandante general de la Policía Comunitaria, el compañero C.M.I. Verdía, había sido detenido, había sido levantado por fuerzas militares, por la Marina y la Fuerza Ciudadana del Estado de Michoacán. Entonces, en ese momento, bueno, la comunidad emprende, ahora sí, que una manifestación. También comunicamos a todas las rancherías, que le llamamos encargaturas, comunicarles a cada encargado del orden para notificar a los comuneros, que hicieran presencia para ir a hacer una manifestación, con el único objetivo de que quedara libre nuestro compañero C.M.I. Sin embargo, bueno, el compañero, pues, inmediatamente fue trasladado a Ciudad Morelia por un helicóptero de la Marina. Entonces, este... ¿Detenido por qué razón? Eh, miren, nosotros ese día teníamos una asamblea de consejo. El consejo es un órgano interno de la comunidad, donde analizamos cierta problemática para pasarlo a una asamblea general. Esa es la costumbre de nuestro pueblo. Tenemos que consultarlo. Cada movimiento, cada cosa que hacemos, lo consultamos. Entonces, y como el compañero C.M.I. había salido nombrado, comandante general de la policía comunitaria, por la asamblea, nos notifica. Todos sus movimientos nos notificaba lo que tenía que hacer. Si tenía que ir a una reunión con ciertos personajes del gobierno, nos tenía que comunicar. Entonces, él a mí me notifica y me dice, voy a salir, tengo una reunión con el secretario de seguridad en la placita. Vamos a hacer la prueba balística de las armas. Vamos a legalizar, ya bien documentada, una camioneta blindada que se le había proporcionado por el Estado. Este, pues, no fue así. Seguramente fue para, lo citaron para agarrarlo más fácil, ¿no? Porque, de hecho, si le hubieran notificado que lo iban a detener, pues, obviamente no iba a salir. Entonces, este, se supone que la detención fue por eso. Pero, sin embargo, todas las armas que traía, pues, son del Estado, porque fue lo que, el día primero de abril, fue cuando le dan de alta de fuerza rural y le proporcionan armas. Y todas con sus debidos requisitos, pues, que cada 15 o 22 días o 20 días, haciendo la prueba balística que le corresponde, ¿no? Esas armas entregadas a CMI Verdía y a la organización comunitaria, ¿son entregadas para que la comunidad se defienda de los caballeros templarios, fundamentalmente? Efectivamente, sí. Este, como ya CMI había pertenecido ya a la fuerza rural, pues, obviamente le tenían que dar armas, ¿no? No podían dar un rural sin arma, ¿no? Entonces, a cada rural le están entregando un rifle y una pistola. El Estado. El Estado. Y en ese momento, pues, eso es lo que traía a CMI. O sea, traía una... Y la acusación es por traer esas armas que usted dice se las dio el propio Estado. El propio Estado. La comunidad reacciona en consecuencia, se organizan. ¿Y qué sucede entonces, Ezequiel? Continuemos con la narración. Sí, de hecho, pues, como ya lo decía el compañero, se hacen tres, cuatro retenes al darse cuenta, pues, que el compañero se está detenido para hacer una manifestación contra el gobierno, de igual manera, para evitar violencias, porque sabemos que la comunidad es grande y es una multitud de gente. Entonces... ¿Cómo cuántos se reunieron, más o menos? Más o menos unos... como unos mil... por ahí, más o menos. En cada... En cada parte, pues. ¿Cada comunidad? Sí. ¿Cada retene? En cada retene, perdón. Sí, cada retene. Cada retene. Y, este... pues, era para manifestarnos ante el gobierno, pues, que queríamos que le dieran por libertad al compañero. De hecho, este... no, no, no traíamos armas, los comuneros, entonces, se les dijo que no, no se permitían herramientas o armas. Este, llegando al crucero, pues, lo que, lo que hacían es una revisión. O sea, entre las camionetas que iban llegando con los comuneros, nos revisaron a todos. No nos dijeron nada, pues, tampoco en ese momento, nomás dijeron súbanse, pero no nos dijeron que nos iban a caminar. En el transcurso, nos caminaron como unos 500 metros, más o menos, de distancia. Después de ir abriendo campo, pues, a la 200, con rumbo a la Cerro Cárdenas, este... pasamos el... salimos del lugar donde nosotros llegamos, el crucero de Ustula, salimos de allí. Pero al darse cuenta, mis comuneros que nos detuvieron inocentemente, entonces, como que se manifiestan, pues, ante ellos. Y tratan, pues, de retenerlos. Pero ya nosotros no nos dimos cuenta, porque ya nos pasaban, pues, en ese retén también. Y desde ese retén a unos 200 metros más, nos dijeron que nos bajáramos. Pero así, pues, inmediatamente. Ya no hubo este... ya lo hubo, pues, para decirle mi mochila, mi bolsa, qué onda, qué pasó con el sello, con los documentos que traeba allí, con mis identificaciones personales. Pues lo que ellos hacían es, pues, irse. Y ya, pues, nosotros no regresamos al lugar de... de los retenes. Agustín Ezequiel, Juan, permítame hacer una pausa y regresamos escuchando esta narración de hechos de lo sucedido en esta localidad de Santa María Ustula, en Michoacán. Bueno, ha atrapado la atención del país, por supuesto, el hecho de que un niño de 12 años ha perdido la vida en esta circunstancia, de las personas lesionadas y de esta narración de hechos que están haciendo ustedes en estos momentos. Volvemos después de la pausa con este tema. Damos la palabra, Agustín Ezequiel, a Juan Beredías, para que en su análisis de las cosas nos digas, Juan, ¿cómo ves precisamente este suceso trágico, desde luego, que ha sacudido por tratarse, en este caso, de una niña herida, de un menor de 12 años muerto en esta circunstancia, de la actuación del ejército en la comunidad, con este contexto que ha narrado tanto Agustín como Ezequiel? ¿Cómo ves las cosas, Juan? ¿Qué dices? Carmen, al auditorio, es complicado. Complicado por la situación en cómo ha venido desenvolviéndose en las últimas semanas en el país. Y bueno, ahora el foco está aquí en Santa María Ostula, en Michoacán, y pues la participación de las Fuerzas Armadas, de nuevo, en labores de seguridad pública, de contención, aquí nos hace preguntarnos quién dio la orden, quién dio la orden para detener a este líder de las autodefensas, que era reconocido por el mismo gobierno, que le autorizó traer este armamento, ¿no? Todos recordamos esas noticias que difundieron hace ya algún tiempo, cuando se le reconoció este trabajo, y bueno, el sometimiento a qué estado el movimiento de autodefensas en esta zona, el crimen organizado, los grupos armados, si el hostigamiento contra la población aquí, pues ha estado muy fuerte, y ha brillado por su ausencia la participación del gobierno federal, ¿no? Y ahora, Carmen, pues bueno, en estas horas posteriores a lo ocurrido el domingo, que están fluyendo las imágenes, los videos tomados con teléfono celular, los audios de la policía federal, y conforme se van uniendo piezas al rompecabezas, para la opinión pública, que por medio de las redes sociales, en el internet, nos estamos enterando cómo se dieron estas cosas. Y pues la segunda pregunta, Carmen, también que en este momento es un poco complicado aproximar una respuesta, es qué información tenían, qué papel desempeñaba ahí el ejército, por qué el ejército tuvo que participar en esta detención, sí, es una cuestión de la autoridad civil, sí, y bueno, sobre todo, se exhibe de nuevo la falta de pericia de los que mandan, ¿no?, de los que mandaron y los que fueron. El ejército tiene hasta determinado momento ciertos protocolos que atender cuando asisten a este tipo de eventos con la población civil, sí, pero por las imágenes podemos ver que, pues, la falta de pericia, la falta de información, de saber dónde estaban, porque muchas veces ocurre con eso, ¿no?, los mandos militares no conocen finalmente el terreno, muchas veces son los oficiales los que están ahí, y poco caso les hacen cuando se trata de lidiar con la población, de atender los reclamos de la población, ¿no? Entonces, sí veo, Carmen, un foco rojo en esta parte del país, nuevamente colocando al ejército, pues, en el ojo del huracán. Sin duda, pero para regresar a este punto en específico, Agustín Vera Ramírez, de lo ocurrido en Santa María Ostula, una vez que sucedió lo que ustedes han narrado, una vez que se da esta situación de tensión entre el ejército, y la comunidad que está manifestándose, reclamando la liberación de su, de su, de uno de sus líderes, ¿qué sucede, qué situación se da como para que haya estos lesionados y estos dos niños, uno muerto y otra herida? ¿Cómo se dan las cosas? Mire, este, precisamente, en esa parte de Ixtapilla, cuando fue derribada la, el retén que tenemos las 24 horas en Chayacal, una, una localidad, que lo recuperamos en el 2009, este, pasan el, el primer convoy, abre, abre espacios, no importaba que hubiera camionetas, metieron las tanquetas, machucaron las camionetas, y pasaron. Acá en el, en, en, en este, en el, en el Duin, fue cuando le decíamos nosotros, obviamente le decíamos a nuestra gente, mira, la su fuerza es mayor, porque vienen más de mil soldados. ¿Mil soldados? Más de mil soldados, era. Este, y aparte venía, este, granaderos, este, venía la policía federal, la fuerza ciudadana, era un mundo de militares, era un mundo de, de, de ejército, decíamos, bueno, pues entonces no tiene caso, o sea, no, no los podemos detener. Este, pues le damos el paso, abrimos el paso, se iba pasando, pero como dijo el compañero, ¿no? Fue entonces cuando de repente viene el compañero, ¿por qué se lo lleva? Es nuestra autoridad. Y entonces la gente baja al, al pavimento, y empiezan a abrir, ¿no? Y para quitarlo nos empezaron a tirar gases. Entonces decíamos, se abrió la gente, pues obviamente ya con gases, pues ya no íbamos a poder, este, detenerlos. Bueno, una pregunta, este, gran despliegue de militares se da antes de la detención de Semi Verdía? Sí, este. O se da a consecuencia de que ustedes salen a reclamar su detención? No, no, ya estaba. O sea, el operativo ya había, ya había estado planeado. Para la detención. Para la detención. ¿Tantos militares para esa detención? Exacto. Lo que no, esa es nuestra pregunta y nuestra duda. O sea, el único error de nuestro compañero, este, quizás de Semi, es porque no ha hecho ningún compromiso con nadie. Él es uno de los autodefensas legítimos dentro del municipio de Aquila, Coahuayana, este, Chinicuila. Desde la mañana tuvimos noticias de militares por nuestra comunidad. Lo que hacía siempre el compañero era, cuando había presencia de militares, él se presentaba y le decía, soy Semi Verdía, soy comandante general, que en qué le puedo servir. Mira, este, soy también de la fuerza rural, que, este, qué trabajos podemos hacer coordinados, ¿no? Muchas de las veces hacíamos trabajos coordinados con el ejército, eso también lo vamos a decir. Con la policía federal también hacíamos el trabajo conjunto. Y en esa mañana él va al Duin, porque había un gran ejército, y se entrevista con un teniente coronel. Pero, este, había retenes tanto en la cabecera municipal, por donde quiera había, este, presencia militar. Entonces, este, y él estaba incluso desayunando y le llegaron, o sea, y, pues claro, lógicamente no lo trataron mal, como comentan los compañeros, ¿no? O sea, nomás llegan y le quitan las armas, pues obviamente le apuntan con una pistola. ¿Qué armas le quitaron a Semi Verdía? Este, mira, este, las únicas armas que, que supuestamente les dan a la fuerza rural, creo que son rifles R15 y pistolas 9 milímetros. Son las que traían, precisamente. Mire, entonces, cuando les quitan los radios a ellos, fíjate lo que hace el ejército. Utiliza el radio para provocar. Nosotros escuchábamos por los radios. Ninguno de nuestros comuneros, o sea, la voz no se escuchaba. Nosotros conocemos quién habla, y, o sea, conocemos la voz. Sí. Y nosotros, por el lado, no se crean compañeros, a nuestros compañeros les quitaron los radios, y son ellos los que van. Y se escuchaba por los radios los gritos, ¡eh, avivan caballeros templarios! Eso fue una palabra que, que la comunidad le dolió, sinceramente. ¿Pero quién hablaba entonces? Los mismos. ¿Los mismos qué? Los mismos militares. ¿Con los radios ustedes? ¿Con los radios de nosotros? ¿Les decomisan los radios? Y desde esos radios... Ellos mismos lo usan, se escuchaban por los radios, y había compañeros de la rural, de la fuerza rural, de la comunidad, y se retaron, pues. No, no se preocupen, vamos a venir pronto también por ustedes. Así como nos llevamos el otro, vamos a venir por ustedes. Y entonces pasan todo el convoy. Y, este, aparte de los que había allí en el Duin, eran alrededor más o menos como unos 200 militares, más los que venían más de mil, pues eran, no era el mundo. Entonces, en Ixtapilla, obviamente tenían ahí, este, palos tirados y todas esas cosas, ¿no? Y estaba la gente ahí, había más o menos alrededor de mil gentes en esa parte. Y, como fueron así, iban los militares, iban granaderos abriendo espacio, y en un momento, perdón, la gente hizo una resistencia para no pasar. Pero, este, pues ellos con los carros y todo eso, y de repente empiezan a disparar. Empiezan a disparar, este, no al aire, sino que así hacia los lados. Obviamente no tampoco ha focado directamente donde estaba la mayoría de la gente, sino hubiera una matazón. Sí, desde luego. Han dicho que eran disparos disuasivos. Déjenme hacer una pausa y volvemos a la parte final. Bueno, se nos acaba el tiempo, Agustín, Ezequiel, Juan. Bien, esta explicación de que lo que ocurrió, los disparos, que desde luego son motivo de investigación, fueron disparos disuasivos. ¿Usted qué dice? Mira, Alan, puede ser que sí, pueden ser disuasivos porque fueron así hacia los lados. ¿Hacia los lados? Hacia los lados. Pero el problema es de que, este, ellos fueron, como fueron avanzando, fueron disparando. El video se corta porque, pues ya con el miedo y todo, por eso cortaron. Entonces, ellos fueron disparando a una distancia más todavía después del retén, a unos 200 metros. Y fue cuando los disparos alcanzaron a los niños que estaban adentro del restaurante y a la dueña. Y con el gas que, 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 que tiraron, pues obviamente alcanzaron a más porque, pues, la gente corría por los lados, ¿no? Y fue entonces, fue entonces lo que pasó. Y, y lamentablemente podemos decir estas cosas, ¿no? Porque tenemos una, una, una denuncia que desde hace años, de 2008 al 2014, hemos sufrido bastante, hemos tenido, este, a 32 muertos, 32, este, líderes naturales de la comunidad, que nos los, nos los mataron. Y a seis desaparecidos que todavía no los hemos encontrado. Hemos hecho una serie de denuncias y como el sistema o el gobierno no nos ha hecho caso. Y como a nuestro compañero, por defender a su pueblo, por querer tener paz en el municipio y en su comunidad, todo un despliegue así grande, mientras los que son realmente culpables de estos asesinatos hayan al libre, al señor Mario Álvarez López, que es el líder, este, cacique del municipio, está en Colima, cuando viene a la placita, todo con un convoy cuidando, ¿sí? Entonces, este, y como a ellos si no, no les hacen nada, o sea, todo, una serie de cosas. Nos despedimos, Agustín Ezequiel, Juan, solamente un breve comentario, Agustín. ¿Qué supone usted que explica un despliegue de este tamaño del ejército mexicano para detener a Semei Verdía? Por como lo narran, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué explica una cosa así? Pues detrás de esto, pues hay varios intereses políticos, este, tanto de plazas y todas las cosas, a las cuestiones mineras, las cuestiones de nuestras playas, los bosques, los recursos naturales, todos esos son, este, ahora sí que ambiciones de, de, de los de fuera y del mismo sistema, ¿no? Entonces, este, y obviamente nuestro compañero, pues eso es lo que ha peleado, ¿no? El respeto a, a, a nuestro territorio, a los recursos naturales, y sean las comunidades quien gocen de esos recursos. ¿En dónde se encuentra Semei? ¿En qué cárcel? En este momento, este, 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 desde ayer en la noche se lo trasladaron a Nayarit. ¿Cárcel de alta seguridad? Ajá, eso. Pues, Agustín, Vera Ramírez, gracias por estar aquí para narrar lo que han narrado, Ezequiel, Celestino, gracias por estar aquí, Juan, Juan Beledías, gracias Juan por estar aquí, y no perdamos la comunicación para seguir de cerca, pues estos acontecimientos que desde luego son muy preocupantes, este clima que se ha creado, o que ha, que ha imperado en las últimas semanas, particularmente en diferentes, eh, entidades de la República Mexicana, y nuevamente con la mirada puesta en Michoacán. Gracias, Juan, por estar aquí para comentarlo esta noche. Saludos, Carmen, buenas noches. Saludos a ti, gracias, Agustín. Ezequiel, a los dos, gracias. Gracias. Seguiremos muy de cerca lo que surja de las investigaciones, más que obligadas, que están abiertas precisamente sobre lo sucedido en Santa María Ostula, y seguiremos de cerca, como decíamos, esta semana con otros acontecimientos igualmente graves como lo sucedido también en Zacatecas en estos últimos días. Volvemos con el tema en próximas emisiones. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásenla bien. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.